y bueno mi gente así como lo acaban de ver en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo activar lo que es el nuevo centro de control o sea que vamos a pasar de este centro de control tradicional a este nuevo centro de control como lo pueden observar aquí así que si ustedes quieren saber cómo lo pueden activar y también cambiarle el color el blue o sea cambiarle el fondo y eso que no está en gris ponerle otro color ya sea un azul o el blue también les estaría dejando otro vídeo y tú aparte de cómo cambiar el color para que ustedes lo puedan activar en la descripción del vídeo lo podrán encontrar entonces continuemos en el vídeo mi gente y vamos a pasar con la intro y bueno gente entonces para nosotros activar lo que es el nuevo centro de control como pueden ver aquí yo tengo lo que es el centro de control tradicional o sea el viejo que trae por defecto entonces yo quiero activar el nuevo para eso simplemente nos vamos a dirigir a lo que son los ajustes de nuestro dispositivo o configuraciones le damos acá y por acá vamos a buscar lo que es el apartado de pantalla le damos acá en pantalla y por aquí nos vamos a este apartado que dice centro de control y sombra de notificaciones le damos acá y acá nosotros simplemente vamos a buscar esta opción que dice esta que dice usar nuevo centro de control le damos aquí en activar y listo salimos simplemente de acá y ahora simplemente tenemos que deslizar hacia abajo y como pueden ver ya tenemos lo que es el nuevo centro de control y como ya le dije anteriormente tengo un videito por ahí donde puedo enseñarle a cambiar este color o sea este fondo gris a que sea un color transparente o sea el blur o un colorcito más o menos buscando azul que se los estaría enseñando en el vídeo que ya le dije que tengo por ahí así que el vídeo lo pueden encontrar en la descripción del vídeo conjunto a otros vídeos más acerca de xiaomi así que recuerden mi gente que me pueden apoyar suscribiéndose al canal y dejando su like ya que de esta manera ustedes me estarían apoyando bastante y así youtube recomendaría más este videito así que mi gente denle para allá suscríbanse den su like comenten y ya ustedes saben nos vemos en un próximo videito así que bye bye mi gente y 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